Capítulo 693 Dentro de la mansión en Bahía Dragón Josefina miró la píldora de desintoxicación de Jaime con disgusto y frunció el ceño. —¿Qué demonios es esto? —¡Hug! huele horrible y se ve tan repugnante. Jaime quería que Josefina tomara la píldora de desintoxicación, pero obviamente odiaba esa idea. —Isabel, tómate la pastilla. —Es asombroso, y te prometo que tu fuerza aumentará varios pliegues después de tomarlo —instó Jaime, quien desde entonces había centrado su atención en Josefina. Por desgracia, a Isabel también le estaba costando tragar esa pastilla. Sin embargo, era comprensible ya que el olor era simplemente demasiado. Jaime se quedó completamente sin palabras cuando vio cómo ambas damas se negaban a tomar las pastillas. No tuvo más remedio que seguir intentándolo. Esta píldora se conoce como la píldora de desintoxicación y es muy codiciada. Muchos matarían por tenerlo en sus manos, y tuve que esforzarme mucho para conseguirla para ustedes dos. ¿No han querido ambos practicar la cultivación? Tendrán que tomar la píldora antes de poder hacer eso. Josefina vio lo irritado que se veía Jaime, así que mordió y tomó su decisión. —Bien vale. Déjame advertirte, si esta píldora de desintoxicación no es tan buena como dices, te daré una paliza. —En serio, ¿por qué no le pusiste un poco de azúcar mientras lo hacías? —Este olor es demasiado repugnante. Después de decir eso, Josefina se pellizcó la nariz, abrió la boca y se tragó la píldora justo después. Los efectos de la píldora de desintoxicación no eran algo que la gente común pudiera manejar. Josefina frunció el ceño poco después y su estómago gruñó. —¿Estás seguro de que esa es la píldora de desintoxicación? Tomaste la pastilla equivocada y me diste laxante en su lugar? —preguntó Josefina. Se había puesto pálida. Su mano estaba sobre su estómago mientras el dolor la emboscaba. No había manera de contenerlo. —Josefina, ¿qué pasa? —Isabel iba a tomar la píldora después de ver a Josefina tomándola, pero la forma en que Josefina reaccionó después de eso la desanimó. Se apresuró a preguntar cómo estaba Josefina. —¿Estás bien? Jaime también entró en pánico. Nunca antes había tomado una pastilla de desintoxicación, así que tampoco sabía lo que estaba pasando. Cuando vio cuánto dolor tenía Josefina, de inmediato tomó su mano para comprobar su estado. Sin embargo, corrió al baño antes de que él pudiera alcanzarla. El sonido continuo del gas que pasaba aturdió a Jaime. —¿Josefina tiene intoxicación alimentaria? —¿O hay algo mal con la píldora? Curioso, Jaime se acercó al baño y llamó a la puerta. —¿Josefina? ¿Estás bien? —Sí, estoy bien. —Espera ahí y no entres —respondió Josefina. Estaba un poco asustada y se apresuró a cerrar la puerta. Era simplemente demasiado vergonzoso. No puedo creer que huela tan mal. ¡Oh, Dios, esto es tan nauseabundo! —Josefina tuvo que encender el extractor y básicamente hacer todo lo posible para lidiar con el olor. —Jaime, ¿de dónde sacaste esa píldora de desintoxicación? —¿Fuiste estafado? —En serio, si algo le pasara a Josefina. —Bueno, supongo que tendrás que ahogarte en el arrepentimiento. Isabel lo fulminó con la mirada antes de devolverle la píldora de desintoxicación. Jaime atrapó la píldora de desintoxicación mientras tenía una mirada por completo confundida en su rostro. Era muy poco probable que Ramón le mintiera a Jaime. Después de todo, este último estaba allí y vio cómo el primero creaba la píldora de desintoxicación. No debería haber nada malo con eso. —Josefina, ¿estás bien? —¿Debo llamar a una ambulancia? —preguntó Isabel. Jaime era un médico increíble, pero Isabel aún pensaba que era mejor llamar a la ambulancia. Después de todo, era inapropiado que un hombre estuviera demasiado cerca de una mujer. —No, no hay necesidad de eso. —Es solo un dolor de estómago —respondió a Josefina lo más rápido posible. Con eso, Jaime y Isabel no tuvieron más remedio que esperar pacientemente. Estuvieron allí durante treinta largos minutos antes de ver a Josefina salir del baño mientras se sonrojaba mucho. —¿Estás bien? —Jaime se apresuró cuando vio a Josefina. Sin embargo, se detuvo antes de que pudiera terminar de hacer todas sus preguntas. La piel de Josefina prácticamente brillaba en ese momento y sus mejillas estaban un poco rosadas. Incluso sin su maquillaje, se veía tan impresionante como un ángel. Los ojos de Isabel también se desorbitaron. Miró asombrada, lo que hizo que Josefina se sintiera un poco incómoda.